Los obreros siguiendo su destino, su destino es la triste realidad Los de arriba nos siguen masajando y yo no los soporto más Delincuentes los de acullo con rata, los que roban con toda impunidad Son los tipos que se chupan el sueldo y yo no los soporto más Hasta cuando seguimos con lo mismo, hasta cuando tendremos que aguantar Si la mano la meto en el balcillo y na, y na, y na, y na Hasta cuando seguimos con lo mismo, hasta cuando tendremos que aguantar Si la mano la meto en el balcillo y na, y na, y na, y na Senadores quieren subir sus cuentos Pero el tuyo que siga siempre igual Mientras tanto nos suben los impuestos Yo no los aporto más Hasta cuando esta puta democracia Donde siempre nos tienen que cagar Mano dura contra el puto sistema Yo no los aporto más Hasta cuando seguimos con lo mismo Hasta cuando tendremos que aguantar Y la mano la recuega el bolsillo Y na, y na, y na, y na Hasta cuando seguimos con lo mismo Hasta cuando tendremos que aguantar Y la mano la recuega el bolsillo Y na, y na, y na, y na En Chile es una vergüenza Cientos de ellos ya listos para estar Su fiesta de golpes ya va a comenzar Golpe de a golpe van a racionar Razones no entienden la fuerza Y ahí están, y ahí están Resistiendo al estado opresor ¿Dónde están, dónde están Las promesas del discurso opresor Y ahí están, y ahí están Y ahí están, resistiendo al estado Cagón 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 Y ahora me dices que te vas Cuando dejaste todo mal Y desde cuando es de verdad Se puede dejar y volver a tomar Siento el odio Siento la rabia Para decir que no vuelvas más Siento el odio Siento la rabia La herida está abierta No puedo más La herida está abierta No puedo más Sentado en la barra del mismo bar Lleguiendo y fumando Puedo olvidar Camino a las noches Como un lobo Vagando en la calle Esta ciudad Siento el odio Siento la rabia Siento el odio Siento la rabia La herida está abierta No puedo más La herida está abierta No puedo más Sentado en la barra del mismo bar De bien de fumando Puedo olvidar Camino a las noches Te miro al pasar Pagando tu alma No me dejará Empieza la semana Empieza la rutina Vidas asquerosas Presos del sistema El tiempo es tu enemigo Y el laburo es que te mata Si nunca es solo amos Y yo quiero mi cerveza No importa si es un esmalte O si es viernes No importa el lugar Porque yo tengo No importa si es un esmalte O si es viernes No importa el lugar Porque yo tengo Mi cerveza Mis amigos Y burros Mi vinito Mi cerveza El rock and roll Mis amigos Mi cismito Tocando con rock Empieza la semana Empieza la rutina Vidas asquerosas Presos del sistema El tiempo es tu enemigo Y el laburo es que te mata Si nunca es solo amos Y yo quiero mi cerveza No importa si es lunes Martes o si es viernes No importa el hogar Porque yo tengo No importa si es lunes Martes o si es viernes No importa el hogar Porque yo tengo Mi cerveza Mi cerveza Mis amigos Mi burros Mi vinito Mi cerveza El rock and roll Mis amigos Mi tinito Y tus musicas Y tus amigos Tocando con rock 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 Rap, 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 rap salted rock za Oh yeah, 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 yeah Oh no, 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 no ��� magical Tocando con rock No, 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 no No sean bienvenidos a este mundo basado Sale y todo lo corre y nadie va a ningún lado No sean bienvenidos a este mundo inmortal Y derramando días señalcados igual Siempre sigue igual No hay vuelta, trasa, tras, tras, atrás Vengañas e Basta Esperar El tiempo es ahora Hay que despertar Basta Venirte Basta Esperar El tiempo es ahora, hay que reaccionar Siempre es igual, no hay vuelta, basta, basta, basta Vas a engañarte, vas a esperar El tiempo es ahora, hay que despertar Vas a engañarte, vas a esperar El tiempo es ahora, hay que reaccionar Que lo que sucede, mi tiempo se termina Mi obra, atrás, una zona, mi vida Que lo que sucede, ya llego a mi final Ponte a pesar y es tiempo de despertar Siempre es igual, no hay vuelta, basta, basta, basta Vas a engañarte, vas a esperar El tiempo es ahora, hay que despertar Vas a engañarte, vas a obviar El tiempo es ahora, hay que reaccionar Tanto tiempo para no volver a caer de nuevo en la transformación Es un vicio, es mi permisión Es que me gusta Tanto el alcohol Y todo el tiempo me trato de escapar Tanto tiempo para no volver a caer de nuevo en la transformación Es un vicio, es mi permisión Es que me gusta Tanto el alcohol Y todo el tiempo me trato de escapar Y no lo entiendo Me quiero emborrachar Todos los días Solo mi cama pensando en ti, miro hacia el cielo y ya veo a ti El cielo en tus ojos ante mi, el cielo y mi alma para ti Deseando el vacío mi corazón como tanto dolor y exilusión Que el brillo en tus ojos al mirar tu cuerpo y amor me hacen te mirar Yo quiero, yo quiero darte mi amor Yo quiero, yo quiero entregarte mi amor Yo quiero, yo quiero darte mi amor Solo mi cama pensando en ti, miro hacia el cielo y ya veo a ti El cielo en tus ojos ante mi, el cielo y mi alma para ti Deseando el vacío mi corazón como tanto dolor y exilusión Que el brillo en tus ojos al mirar tu cuerpo y amor me hacen te mirar Yo quiero, yo quiero darte mi amor Yo quiero, yo quiero entregarte mi amor Yo quiero, yo quiero darte mi amor Una botella que acabo ya esta noche que ya terminó ese día Yo te veré, te diré lo que siento por ti Una botella que acabo ya esta noche que ya terminó ese día Yo te veré, te diré lo que siento por ti Yo quiero, yo quiero darte mi amor Yo quiero, yo quiero entregarte mi amor Yo quiero, yo quiero darte mi amor Mi amor Tan cansado de esperar que se caigan las iglesias de la solidaridad Si la verdad solo busca en tu dinero Pues a este maldito clero sin una de autoridad Y todo el mundo va corriendo a confesar Asesinato, robo sin moralidad Y todo el mundo va corriendo a confesar Sus pensados perdonados por el padre capital Tan cansado de esperar Que se caiga el Vaticano y su maldita santidad Si la verdad es refugio de dinero Y nos faltan los corderos cegados por caridad Y el papá sigue sentado en su gran sofá Su gran sofá Lleno de lujos joyas hay que parcedar Mientras hay niños que se mueren en ira Víctimas de la miseria y donde está tu caridad Y lo bajan la mirada siempre pidiendo la paz y la miseria Que muera Todos unidos que Dios nos proveerá De otras riquezas Más bellas Meten en tu culo tus malditas reflexiones Pues yo no creo en tu gracia Pues yo no creo en tu Dios 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 Todos me critican Porque no me gusta nada Pero yo soy feliz Así Todo me emociona Y a la vez me descontrola Porque yo No sé vivir El mundo El mundo te gira Mi cabeza Un remolino Cuando las ideas No se centran El futuro Están inciertos No dos No dos vueltas Cuando no resulte nada Pero nunca me verás Yo siempre lloraré en silencio Y es que este mundo es al revés Ya no quiero ser parte de él Solo pienso en desahogar Y este puto sistema Gritar, gritar, gritar Ya no quiero estar acá Ya no quiero ser parte de esta sociedad Ya no quiero estar acá Ya no quiero ser parte de esta sociedad Ya no quiero ser parte de esta sociedad Ya no quiero estar acá, ya no quiero ser parte de esta sociedad Todos me critican porque no me gusta nada Pero yo soy Felesa, sí Una joven de 23 años se habría suicidado cuando cayó desde el piso 13 de un edificio En presencia de su pololo y de carabinero Ella quería vivir y tan solo ser feliz, estudiar y trabajar, cosas de la vida normal Las marcas en tu piel se empezaron a notar, la sonrisa en tu cara nunca más fue de verdad Y de a vos no te alejaste, algo no acaba bien Y tu alma de la vida nunca volvió a ser igual, nunca volvió a ser igual En el piso 13, violencia y desamor En el piso 13, violencia y desamor En el piso 13, violencia y desamor Ella intentó vivir y dejarlo todo atrás Los golpes y dolor de un amor que no existió Pero algo se quebró y volviste a caer Un triste camino, un destino fatal Y una noche oscura donde no debías estar La policía entró y algo extraño pasó Y algo extraño pasó En el piso 13, dijeron que saltó De un piso 13, dijeron que saltó De un piso 13, dijeron que saltó Pinta al horizonte se aproxima por ahí Pinta al horizonte se aproxima por ahí A esa nube negra tenemos que subir A esa nube negra tenemos que subir Prepara tu mochila, tu cuerpo y tu fusil Prepara tu mochila, tu cuerpo y tu fusil Que esta misma noche nos vamos a combatir Que esta misma noche nos vamos a combatir No quiero ser un soldado, no quiero ser un pelado No quiero ser un malvado y de tanta gente morir No quiero más tradiciones, no quiero más sanciones Solo quiero regañones y así poder sonreír Y yo no quiero ser un militar Pero hay gente que me quiere obligar Ellos me dicen que estoy en la edad Pero mi cerebro no podrá lavar No quiero ser un malvado y de tanta gente morir No quiero ser un malvado y de tanta gente morir Yo no quiero más fronteras Yo no quiero más banderas Yo no quiero más pelear Con un pedazo de tierra No quiero más uniformes No quiero mentes de formas No quiero participar con la célula de sus tierras Y no quiero aprender a utilizar Esas armas que sangre traerán No quiero ver jamás niños llorar Por la culpa de un sucio militar Un sucio militar Un sucio militar Vete ya, te agradezco el haberte conocido Te felicito el haberme comprendido En el momento en que más necesité Tu amor, tu amor, vete ya Vete ya Pero ahora te vas Con buenos amigos Podremos quedar Sí, un gesto final Solo dulzura En mí encontrarás Te felicito el haberte conocido Te felicito el haberte conocido Te felicito el haberte conocido Vete ya Vete ya, te agradezco el haberte conocido Te felicito el haberte conocido Te felicito el haberte conocido Te felicito el haberte comprendido Te felicito el haberte conocido 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 Gracias por ver el video.